Vamos con Pepe y Teo. Resulta que Pepe y Teo, para quienes no conozcan, ellos son unos youtubers de la comunidad LGBT muy importantes en México y Latinoamérica. A través de su espacio han hablado de muchos temas que en aquel momento todavía eran temas vetados por los medios tradicionales y ellos les han dado y han verbalizado también algunas cuestiones muy importantes. La verdad es que su espacio es muy bueno. Su espacio siempre ha tenido un por qué y un para qué. Y entonces se hacen muy famosos, muy populares y pues les tocó hace muy poquito, unas cuantas semanas, les toca un escándalo con Mario Pineda que había sido su amigo y que decide denunciarlos por acoso. De algo que pasó hace cuatro años aproximadamente. Él decide hablar, él decide tomar una cámara y un micrófono y decir a mí me pasó esto, rompen llanto, etc. Y después sacan este video que estamos viendo justo en pantalla, Pepe y Teo, donde ellos deciden disculparse. Entonces, ocurrió algo. Ahora sí que la comunicación no verbal y no se necesita ser un experto para darse cuenta. En este caso, creo que a todos nos dimos cuenta que Pepe, sobre todo, no quería ofrecer esta disculpa, que habían llorado porque se veían sus ojos y tan también los de Teo y se veían muy afectados emocionalmente por estos señalamientos. ¿No? Yo nunca sé cuál es cuál. Pepe es el que no tiene el cabello verde. Pepe es el del cabello verde. No, Pepe, Pepe, Teo es el de cabello verde, Pepe es el otro. Ok. Sí, este, pues prácticamente está Pepe, Teo, Pepe, 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 Pepe. Muy disciplinados. Ellos siempre suben video miércoles y domingo. Ok. Y entonces, llevamos varias semanas desde este video que no se han subido. Me fui a las redes sociales y, por ejemplo, Ricardo Peralta, que es el nombre correcto de Pepe, porque no se llama Pepe, se llama Ricardo Peralta. Él no ha estado subiendo muchas historias de Instagram. En el caso de Teo, nada. Ninguna foto, nada. O sea, prácticamente están fuera de redes sociales. O sea, muy poco hacen. Y es una pena porque al final del día tienen muchos fans, tienen mucho contenido y mucho que decir. Ahora, fíjate que ayer escuchaba justamente a este podcast, que se ha vuelto uno de mis favoritos, creativo, y lo escuchaba, tenían a Mau Nieto, que es un stand-upero muy conocido. Y platicaban justamente de si lo que tú dijiste en el pasado, digamos, algo no grave. O sea, evidentemente, si mataste a una persona, pues evidentemente eso te puede seguir siempre, ¿no? Bueno, te vas a seguir. Exacto. Y ojalá y se haga justicia si no se ha hecho. Pero en este tipo de cuestiones, sí es retroactivo. Es decir, porque al final de cuentas ellos empezaron muy chavitos. Estos empezaron súper chavitos. Y ya tienen muchos años aquí en las redes. Ajá. Y han ido aprendiendo. Y lo que hoy es incorrecto, ayer no lo era. Vamos a ser honestos, producir. O sea, todavía tú te vas a unos dos, tres años para atrás y hacer chistes homofóbicos y cosificar a las personas y la gordofobia y tantos temas que hoy están en la mesa, no eran, no eran el tema, ¿no? De alguna forma. Entonces, el comportamiento de ellos en un 2016, un 2017, un 2015, al final del día, no es por defenderlos, pero sí creo que hay que poner las cosas y hay que llamar a las cosas como son. Pan, pan y el vino vino. En este caso, los que ellos eran en 2015, no son los mismos del 2021. No tienes la misma inteligencia emocional, porque tú vas aprendiendo diario y más en esto de los medios. Es decir, voy a una cuestión que, por ejemplo, tú usas mucho la palabra de dispensenme, ¿no? Es como, tendremos que salir todos a decir, dispensenme por lo que he dicho, en mi caso, los 37 años de mi vida, si en algún momento eso no ha sido lo correcto. Porque entonces, si te van a sacar un tweet o te van a sacar un video o van a decir algo que hiciste en el 2012 que no sea totalmente grave, o sea, insisto, que no sea... Pero aquí se habló de acoso, ¿no? Que él lo interpretaba como acoso, pero no era de acoso de mandarle mails o de mandarle mensajes. Sino de que en un programa o algo así, o en una reunión, ahí estuvieron ahí como que toqueteándolo, ¿no? Ajá. Sí, que jugaban mucho con esas cuestiones. Ajá. Pero a ver, tampoco era un menor de edad, ¿eh? Es como de la edad de ellos, ¿no? Un menor, pero no era un menor de edad. Entonces, es decir, estaba totalmente consciente. Ellos no estaban frente a un... Estaba todo consensuado. Yo, por ejemplo, yo no haría ciertas colaboraciones con ciertas personas del medio, porque siento que no voy a saber qué decir, porque si dicen muchas palabrotas altisonantes, pues yo públicamente no me siento cómodo haciéndolo. Entonces, no iría. Si él iba es porque él se sentía cómodo, porque también a lo mejor el Mario Pineda... Porque ya había visto videos anteriores o la dinámica. Porque los admiraba. Claro. Claro. Porque el Mario Pineda, a lo mejor del 2016 y del 2017, empatizaba con ellos. También te tienes que hacer responsable tú. Claro. De quién eras en ese momento, cuál era tu contexto, que tal vez no tenías tampoco la madurez para haberte levantado e irte y decir, sabes que no me gusta lo que me estás diciendo, no me gusta cómo me estás tratando, con permiso ya me voy. Pues es que así son las colaboraciones, no te haces colaboración con quien te llevas o con quien te identificas, no? Y a lo mejor sí entiendo que van a pasar tres, cuatro años y que tú digas, ay ya no me identifico con esa persona, ya no quiero colaborar con esa persona. Pero entonces no cancelas lo que hizo en el pasado, eso es tu punto, no? Que no debe ser retroactivo, si no es algo tan delicado, que no es algo tan grave, no podría ser retroactivo, no tendría que ser retroactivo. Y ahí es donde yo entiendo un poco la postura de ellos que siento en el fondo, no se querían disculpar porque entienden eso, porque entienden que esto no puede. Te digo, es como tú ahorita, a lo mejor en el 2010 escribiste algo en el Twitter inadecuado según para muchos o políticamente incorrecto, pero tú ya no te acuerdas y tú no vas a salir. O sea, por eso te digo tú ahorita dispensenme por lo que he hecho tantos años de mi vida en las redes, yo igual, porque si un día te lo sacan de contexto y te lo ponen como si lo hubieras dicho ayer, pues ahí estamos frente a un problema, no? Porque entonces estos señores, Pepe y Teo, vivieron una, también un linchamiento mediático en el presente por algo de hace cuatro años. Es que muchos dejan, como está de moda la cancelación, entonces yo me pongo a pensar, a ver, qué me hicieron en el pasado que podría usar ahorita que está de moda, no? Ajá. A ver, fui a tal programa, me hicieron esto, me hicieron lo otro, ah, pues ahí está, me agarro de esto. Porque es muy diferente contarlo, sería muy diferente el contexto que Mario lo hubiera contado como una anécdota. En el momento, no? Salí del programa y lo cuento en un video, claro. Es un anecdotario, hace años esto me pasó, no me gustó, es muy diferente, pero él hizo un video de denuncia como si hubiera pasado ayer, o como si hubiera pasado hace un año, o como si hubiera pasado hace dos, hace tres, y no señores, esto iba más para atrás. Entonces también eso hay que entenderlo. Y si me parece que estos señores que también han hecho muchas cosas por la comunidad LGBT, perdón, y no los conozco, porque no conozco a PP y Teo personalmente, yo lo único que diría es, seamos justos también. Porque también ellos han puesto en la mesa temas que a mí en lo personal me han hecho cambiar mi postura en muchos temas, que han puesto ahí, ahí, y eso es lo padre, entonces su espacio es valioso. Siento que ese valor que tiene su espacio, no se puede perder, solamente por un tema como el que estamos comentando. Ahí está. Lo traía en el alma. Que como sigo de mi tos, dice Alicia, me han oído, me han oído en la radio, yo brinco en un pie, super feliz, gracias a una personita, a una gran persona que me encontré en el camino y, bueno. Ea, ea, ea. No, pero ya estoy perfectamente bien de mi tos, hasta este momento no he tocido. Eso. Y eso me contiene muy feliz. Muchas gracias, Anita, saluditos hasta y hasta Durango. Saludos, Alex y Jesús, nos saluda Alicia. Mi palabra favorita es Santa Cachucha de los Apachurrados, dice Tony Basilio. Dice Pepe y Teo, pues que se disculpen sinceramente y sigan con su programa, dice Yolanda González. Claro, el show debe continuar, ¿no? Y a ver, también hay que entender que todos somos seres humanos en camino de aprendizaje. Exacto. O sea, ¿ya qué quieren? ¿Que ya no hagan su canal? ¿Que ya se retiren? Ay, no, pues ¿cómo? Ese es el punto. No, 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 eso no. Ese es el punto, por eso regresen Pepe y Teo y ojalá y les llegue este, este, este discurso que he querido dar porque entiendo el contexto, porque entiendo, porque he logrado discernir entre una cosa y otra y entonces creo que es momento de, de también entender que las denuncias, si no, o sea, yo entiendo, hay denuncias que se tienen que dar, aún han pasado 20, 30, 40 años. Este tema en particular, esta historia en específico, a mí no me parece. Y lo de la cancelación, pues es que, oh, es tan espinoso, ¿no? Es que estamos a dos pasos de cancelarnos, tú y yo estamos siempre a dos pasos, estamos siempre en la línea y todos estamos en la línea, todos los que tenemos un programa estamos en esa línea. Nosotros lo hemos vivido aquí, ¿cómo nos quieren sacar de contexto lo que decimos? La diferencia es que aquí somos centrones, ¿no? La diferencia es que encaramos a la cámara y decimos, eh, ta, 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 ta. A ver, yo no dije eso, como lo dije, pero bueno. Ya lo dije, a mí no me saquen de contexto. Y luego dicen, ah, y el Alexito ya se enojó. Ya se enojó, ya se enojó, ya se le subió, ya. Pero es que no me saquen de contexto, porque todos los que estamos en este momento en los medios de comunicación, estamos en esa línea tan delgada en la que estamos peligrando. ¿Por qué? Porque todo está fácil para cancelarse, ¿no? Eso es el asunto. Palabras favoritas, dice Luna Merlín, tengo hambre. Mis palabras favoritas son causa y efecto, dice David Kano. Qué padre esta dinámica, me encanta lo de la palabra favorita. Síganos diciendo cuál es su palabra favorita. Y mi palabra favorita en este momento es dame un like. Dame un like, dame un like. Dame un like.